Hola, soy David Ochoa y hoy les traigo el Kindle Paperwhite Signature Edition 2021. Este es el nuevo lector de tinta electrónica de Amazon, la versión más reciente. Bueno, en realidad esta es la caja, es una caja muy sencilla que trae adentro este lector. El Kindle Paperwhite Signature Edition 2021 es muy ligero, muy delgado. La caja trae además de este lector un cable USB-C. Ese cable se conecta acá abajo en donde además del conector tiene un botón. Con ese botón lo encienden. Esa es la portada del libro, por cierto. Es el libro que estoy leyendo actualmente. Son historias de Dave Grohl, el vocalista de los Who Fighters. Está bien bueno, por cierto, se los recomiendo. Entonces en la parte de abajo tienen un botón. Así como lo ven, con la portada del libro, que esto es algo que pueden ustedes obviamente configurar para que aparezca esto o aparezca alguno de los otros fondos predefinidos del Kindle, está siempre encendido. Digamos que es el estado de la pantalla. No tienen que preocuparse porque se esté gastando la pila. Esto le dura la pila muchísimo. Y con solo apretar el botón de abajo se activa y entonces ya están listos o listas para leer. Es una pantalla que tiene un sensor que les permite ajustar el brillo automáticamente. Ustedes de nuevo lo configuran para el brillo automático, para la calidez de la luz y para que se programe. Si quieren, por ejemplo, tener luz cálida solamente en la noche, lo programan y en la noche va a estar un poco más amarillo. Hay diferentes opciones de brillo, de calidez, rumbo al inicio. Si ustedes no quieren luz cálida, tienen luz fría. O ustedes deciden qué tan cálida, es decir, amarillento se ve. Les digo que es muy ligero, pesa 200 gramos y es muy fácil de usar, de leer. Esta tinta electrónica está increíble, se ve muy bien, tiene una buena resolución. Pero además lo que está bueno de los Kindle es que no hay reflejos en la pantalla. A diferencia de los celulares o las tabletas que tienen reflejo que luego nos lastima la vista, esta es la característica de los lectores de libros electrónicos. Ustedes no tienen que preocuparse por eso, es muy fácil de agarrarse. Ustedes avanzan la página con tan solo tocar la pantalla de un lado o del otro. Y tiene capacidad de 32 GB. Esa es una de las características de este Kindle Paperwhite Signature Edition. Que a diferencia de los otros, por ejemplo, este está un poco más grande que el Kindle normal. Este tiene una pantalla de 6.8, digamos 7 pulgadas, es decir, está más grande. Y una característica que no tiene ningún otro de los Kindles es que tiene carga inalámbrica. Les decía yo que la caja tiene un cable, solamente un cable que usan para conectarlo aquí, es un cable USB. Pero si tienen ustedes un cargador inalámbrico, yo tengo uno de mesa, entonces lo ponen encima, lo detecta y automáticamente empieza a cargarlo. Tiene un indicador de carga aquí a un lado, una lucecita. Y en un par de horas, la verdad es que lo usé dos semanas y no logré acabarme la pila. Más o menos estaba como al 50% cuando lo puse a cargar con el cargador inalámbrico. Y en un par de horas ya estaba al 100. Y ahorita, por ejemplo, tiene 94% y no me la paso todavía leyendo, pero unos 5 minutos diarios, a veces un poco más, si me lo uso. Y en una semana les digo que está al 94. Le dura muchísimo la batería, no tendrán que preocuparse por eso. Por otro lado, el almacenamiento es de 32 GB. Ustedes pueden comprar los libros o pueden transferirle los libros que ustedes tengan ya en cierto formato. Eso depende de otras cosas, eso se los puedo explicar en otra ocasión. Pero la capacidad de 32 GB es lo que hace, junto con la carga inalámbrica, que este sea una edición especial. La edición Signature de este Kindle Paperwhite. Es muy fácil tomarlo, en la parte de abajo aquí lo pueden tomar, es muy cómodo. Le pueden obviamente comprar una cubierta, pero esto funciona muy fácilmente, muy bueno. Tiene un modo oscuro para quienes gustan leer en la noche, así como en los teléfonos Android. Bueno, ya también los iOS. Ustedes pueden leer en la noche sin que tengan tanta luz. Tampoco es un aparato que les eche la luz a la cara por completo, pero esta es otra de las características de este Kindle. Modo oscuro, un sensor que detecta el brillo y lo puede regular automáticamente. Ustedes pueden decidir la calidez de la luz, si es luz fría o luz cálida. Y por último, tiene protección contra agua. IPX8 es la certificación, lo cual significa que pueden ustedes sumergirlo al agua. No vayan a sumergirlo, no se trata de eso. Pero si están en la playa o están en la alberca o están en un lugar con un cuerpo de agua cercano, tampoco se detengan, no le pasa nada. Si cae y se sumerge hasta dos metros en agua dulce o hasta 25 centímetros en agua salada. Si pasa eso, lo sacan, lo enjuagan. Si es agua salada, lo enjuagan y ya hacia abajo. No dejen que, no le echen el agua aquí en el conector. Lo enjuagan hacia abajo, lo secan y ya pasa. Ya está. Ya pueden seguir usándolo. Esta certificación permite que no tengan que preocuparse porque se moje, si le cae lluvia o si se les cae, no sé, para los que gustan leer en el baño, si se les cae el enjuagro, bueno, pues lo enjuagan y ya. Es el Kindle Paperwhite Signature Edition con 32 GB de almacenamiento, carga inalámbrica, modo oscuro y cuesta más o menos unos 3,800 pesos en México. Me encantó, es muy fácil y muy cómodo leer en este tipo de aparatos, los que tienen tinta electrónica y, pues, bueno, se los recomiendo por completo. Si tienen alguna pregunta o comentario, me lo pueden hacer llegar a través de Twitter. Soy David Ochoa y esta fue la reseña del Kindle Paperwhite Signature Edition 2021 para BytePodcast.